Academia Mario Patito Tiene un regazo Pero puede adaptarse Encima tiene mucho peso Pero es muy chiquitín Entonces, eso sí que lo hemos tenido ahí con el avión Porque... Sí, no, no, el que ha quedado Un montón de cosas es su hermano Porque yo creo que ha quedado Se ha quedado plata ¿Tenemos la hora de la segunda que viene? ¿Tenemos la costa? Nosotros llevamos 5 Al final Ya tengo la aplicación De Wacom y todo ¿Quién? Nacho Sí, el que le han dado el golpe La cara, ¿no? El de Diego El de Diego Este El de Diego El de Diego El de Diego Los que peleen entre los dos Los que peleen, traen un combate A ver, a ver. No, es que como le han dado la lista de los cuentos de aplicación, no quiere seguramente. No, es que como le han dado la lista de los cuentos de aplicación. No, es que como le han dado la lista de los cuentos de aplicación. No, es que como le han dado la lista de los cuentos de aplicación. No, es que como le han dado la lista de aplicación. No, es que como le han dado la lista de aplicación. No, es que como le han dado la lista de aplicación.